¡Eso es lo único que le vas a decir! ¿Renita, no te parece suficiente? ¡Yo te voy a enseñar lo que es suficiente! ¡Préngase! ¡Dónde un paso más adelante! ¿Qué te pasa? ¡Yo también, por mi familia mato, señora! ¡Renita, ¿qué te parece si vamos a conversar más tranquilos en el cuarto? ¡Vamos, vamos! Mejor dejamos estos pesumientos que no valen la pena con su cufu panda de ambiente. Iglesia, cuando te defendemos una tanda, ¿segura? Sí, Claudio, te debemos una. ¡Ay! ¡Ay, qué difícil es hablar así! Bueno, no hay problema. Hoy por ti, mañana por mí. ¡Sí! Gracias.